en el dictamen que hoy se presenta para reformar la ley de la industria eléctrica, en ningún espacio del dictamen, en ninguna parte del dictamen, se pondera la afectación grave a la salud y al medio ambiente, y a los elementos también del medio ambiente, flora, fauna, agua, aire, suelo, pasando por encima de la artículo cuarto constitucional donde tenemos nuestro derecho humano, por supuesto, a la salud y a un ambiente sano. Esta iniciativa va encaminada a generar descomunalmente gases de efecto invernadero. se llamó a un parlamento abierto, donde tuve la oportunidad de escuchar a expertos en el tema, y por cierto, fue un parlamento de muy buen nivel. Lástima que los diputados y diputadas de Morena no escuchan, no ven, solamente cumplen la línea dictatorial que viene de palacio nacional, porque el señor vive en un palacio. Qué lástima. Se presentaron argumentos económicos, laborales, ambientales, de salud, transparencia, jurídicos y de competencia económica. Pero, si no les importa lo más valioso que tiene el ser humano, que es la vida, la salud, mucho menos van a escuchar argumentos de medio ambiente o argumentos jurídicos, etcétera. Esto es grave, compañeros y compañeras, diputados. Con esta iniciativa perdemos todos. México pierde, pierde competitividad, pierde inversión extranjera directa, generación de empleos. Porque, señores diputados y diputadas de Morena, la economía mexicana, les guste o no, es abierta. La globalización es una realidad. Y el comercio internacional, basado en las exportaciones mexicanas, representa el 40% del PIB. Necesitamos poner mucha atención a los capítulos 14, 22 y 24 del T-MEC. Vamos a entrar en una era de electromovilidad y se va a requerir mucha energía. Vamos a tener un México atrasado completamente. No vamos a cumplir las metas del Acuerdo de París. Metas que nosotros firmamos, con las contribuciones nacionalmente determinadas. Nadie nos obligó, nosotros propusimos que vamos a modificar. Estuve en un evento, no sé si ustedes recordarán, ¿sí? Donde se presentó la Agenda 2030 y el jefe, el encargado de esto, era Alfonso Romo, de la oficina presidencial. Compañeros y compañeras diputadas, ¿dónde quedaron los objetivos de desarrollo sostenible? El número siete, energía moderna. El número nueve, fomentar la innovación. Porque las grandes compañías están fomentando la innovación. Nos guste o no, vamos hacia los coches eléctricos. Nos guste o no, vamos al transporte eléctrico. Europa se va a convertir toda, completita, ¿sí? En electromovilidad. Y nosotros, como siempre, rezagados, haciendo mala tarea. ¿Dónde quedó conservar, sí? Y utilizar los recursos marinos, el océano y los mares, de manera sostenible. Los ecosistemas terrestres y combatir la desertificación y revertir la degradación y la pérdida de biodiversidad. La pobreza, ponerle fin a la pobreza, pero también la pobreza energética, que por cierto, 17% de la población está afectada. ¿Cómo lo van a lograr? Quemando combustóleo, generando más metano, generando más CO2, generando dióxidos de azufre, que se van a convertir en ácido sulfúrico. Señores, no vamos a poder cumplir. Esto no es un juego. Ojalá y puedan dormir esta noche, por las vidas, porque va a morir muchísima gente con tanta contaminación. Y todos los vehículos que están en el valle de la megalópolis se comparan con la contaminación de Tula. Hace rato mi compañero Justino dio los datos de Salamanca. Lo que viene es brutal. Es un impacto grave a la salud, pero ustedes no ven, no escuchan. Solamente lustran zapatos y siguen la línea dictatorial del Palacio Nacional. El desplazamiento de las energías renovables va en contra de la constitución y de los acuerdos internacionales que tienen el mismo rango de la ley suprema siempre y cuando estén ratificados por el Senado. Y aparte viola la ley general de cambio climático y la ley de transición energética terminan con los incentivos. Estas reformas que presento es precisamente para salvar los incentivos para la inversión en plantas modernas no contaminantes, para que exista competencia, para evitar el despacho de electricidad como se quiere hacer y sobre todo poner atención al cuarto transitorio. Por favor, dejarlo así es muy grave. Vamos a la contra, a la confrontación y a los litigios internacionales que vamos a perder y vamos a pagar. Ojo, el dinero no es nuestro, es de los mexicanos y mexicanas. Misión cumplida, señores diputados de Morena, misión cumplida, liberar los depósitos de combustorio altamente contaminante de Pemex. Qué nobleza, señor presidente, ante la imposibilidad de colocar el combustorio en el extranjero, porque allá sí respetan las leyes. Usted decidió quemarlo aquí y poner en grave riesgo la salud de los mexicanos y mexicanas. A golpe de reformas, sin importar la salud, aquí todo se puede, en este mundo al revés de la cuarta transformación. Es cuanto. Gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.